Una serie que nos hace recordar que lo más importante en la vida es la familia en México, es la familia, los valores, nuestro tributo siempre a nuestra virgencita de Guadalupe, que muchos jóvenes y que muchas familias a través de este maravilloso proyecto han podido salir adelante. Así que más fuerte este aplauso para estos más brillosos actores y para estos de nuestros leyes. Y bueno, voy ahora... Como tenemos a muchos actores, yo voy a pedir que don Miguel y doña Silvia y doña Lorena, que son así como los representantes de todos ustedes, ¿no? Por favor, que ellos se velen, ¿sí? Que ellos se levanten. Es que los tengo que ir. ¿De acuerdo, Eduardo? Sí, señor Ebroz. El productor número uno. El productor de Granja Ebroz. Una, dos, tres. Y ahora... Usted le hable, Eduardo, por favor. Y ahora, esta es la placa que se queda en Plaza de las Estrellas y esta es la placa que se lleva ustedes.